Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos... Hoy encontrado en una casa tenemos El Exorcista, serie dirigida por Jeremy Slater, Jason Ensler y Michael Nankin, entre otros. Y protagonizada por Alfonso Herrera, Ben Daniels, Hannah, Kazulka, Janet Davis, John Cho y Brianna Hildebrandt. Con una duración de 45 minutos por capítulo, del género terror, fue estrenada en el 2016 hasta el 2018. Hay algo dentro de mi casa. Hay voces dentro de las paredes. Intenta llamarse mi hija. Tiene miedo. Sí, tú también deberías. La primera temporada empieza con el padre Thomas Ortega, quien dirige una pequeña parroquia en Chicago. Una de las feligresas es Ángela, quien está convencida de que hay un demonio o alguna presencia en su casa inmaculada. Ella jura que no está loca y ciertamente no se ve ni suena como una loca. En realidad, lo que es más persuasivo es el hecho de que el exorcista claramente te deja saber qué. Demonios. Sí, hay algo malo en esa casa. Y no hablo de las ratas que tiene el desván, que también podría exterminarlas ya que están ahí, sino de algo mayor, algo poderoso y demoníaco. Al final del primer capítulo podremos ver al demonio aparecer. Y joder, después de ver esto no voy a un desván solo en mi vida. ¿Casey? ¿Casey? ¡Mierda! ¡Casey, para! Ciertamente, la residencia Renz tiene problemas. Para empezar, la hija, mayor Kat, dejó la universidad y regresó a casa y se queda en su habitación todo el tiempo. Incluso la brillante y alegre hermana menor, Casey, no puede sacar a su hermana de su caparazón. Yo, para empezar, no veo ningún problema en que se quede en su habitación. Pero la hermedita menor sabe que no tiene nada mejor que hacer y quiere sacar a su hermana de su habitación. Joder, niña, vete a estudiar y deja molestar. En fin, bueno, ya hay una palidez sobre la casa porque su padre, Henry, está perdiendo sus facultades mentales. Su olvido llegó rápidamente y comenzó con algunos momentos no tan buenos para los Renz. El único personaje que podría ser el más interesante en el exorcista es el padre Marcus, quien hasta hace muy poco fue empleado por el Vaticano para luchar contra el mal a través del exorcismo en todo el mundo. Vemos sus acciones más recientemente en México, donde hay un exorcismo que es al menos un guiño a la película original. Entra en conflicto con las reglas del Vaticano, que el padre Marcus tiene poco uso en su larga historia histórica y costosa, como hombre quien expulsa a los demonios de los humanos. Ahora tenemos a dos sacerdotes y esto es típico en las películas. Tenemos al convencionalista, el que quiere hacer siempre lo correcto, y luego al otro, el anarquista, el que le da igual saltar según las normas. Y claro, eso muestra los dos puntos de vista de cada sacerdote. También tenemos otras subtramas en la serie, muy interesantes, creadas por otros personajes, que aquí no voy a entrar para no destripar más la serie de lo que la estoy destripando. Esa, a grandes rasgos, sería la primera historia de la primera temporada. Ahora vayamos a la segunda historia que sucede en la segunda temporada. Otros cambios que notaréis con bastante rapidez es que Thomas parece estar atravesando una serie de sueños increíblemente extraños. O eso, o se ha metido un mal viaje. Bueno, sea lo que sea, cree que son visiones de Dios, lo que le permite entrar en las mentes de los que son tomados como rehenes por un demonio y diciéndole cuáles son los resultados de ciertas decisiones para tomar. Dicho esto, vamos a Marcus y vemos que todavía es abrasivo, endurecido y siempre tiene un sentido para el negocio mientras trata con Thomas. En la segunda temporada tenemos un nuevo caso con un hombre llamado Andy, Andrew Kim. Un psicólogo infantil quien dirige un hogar grupal para niños con antecedentes problemáticos. Ellos son Shelby, Grace, Track, Kalef y Berity. Berity es la última en llegar y todos viven en una isla privada frente a la costa de Seattle. En lo que respecta a los lugares para que caiga la mierda sobrenatural, una isla al noreste del Pacífico tiene que estar cerca de la parte superior de la lista. Andy y los niños en su casa todavía están tratando de encontrar una manera de superar el suicidio de la esposa de Andy, Nicole. La serie se toma su tiempo para descifrar qué exactamente le pasó a Nicole, pero una vez que Andy comienza a desarrollar tentativamente una nueva relación con una vieja novia de la universidad, una trabajadora social llamada Rose, lo que sea que esté sucediendo en su casa, comienza a patear un alboroto brutal. Es como si el demonio fuera su propio dolor. No está dispuesto a dejar que sus heridas sanen lo suficiente como para seguir adelante. También obtenemos una variedad de nuevos personajes para la historia de esta nueva temporada, que incluyen personajes como John Chum, así como Brianna Hildebrandt, probablemente mejor conocida como Negasonic de la película Deadpool, mientras que el resto del elenco no son tan conocidos. Pero todos se unen perfectamente para ayudar a que el espectáculo fluya. Me gustan los sacerdotes y me gustan porque estamos viendo señales de que sus historias de fondo se desarrollan más y más. Aprecié el asentamiento hecho a la película, por lo que claramente era respeto. Y me gusta especialmente que la familia involucrada sea diversa y también tenga sus propias historias que contar, tanto la de la primera parte como la de la segunda temporada. Mi valoración del exorcista es de un 8 sobre 10, en este momento. Eso es más que suficiente para mí. De hecho, es suficiente para garantizar las dos primeras temporadas. Y sí, fue cancelada, pero tanto la primera como la segunda temporada tienen un cierre total. Los thrillers de terror que se transmiten por televisión suelen pasar volando de noche y por lo general no son buenos entre los espectadores. Eso no fue el caso del exorcista. Este es un espectáculo fuerte, con una trama sólida y está muy bien proyectado. Tenía algunos ganchos y estuve a borde de mi asiento todo el tiempo. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!